Muy buenas mi gente de YouTube, bienvenidos a otro vídeo. Hoy con la compañía de nuestros amigos de Hiditech vamos a hablar de un tema que levanta muchísimas dudas y que es crucial si estás armando o mejorando tu PC, y es la refrigeración. Ya que estamos montando un PC para nuestro nuevo editor y estoy pensando con Sergio... Vamos a ver cada una, sus pros, sus contras y algunas cositulillas más. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno, antes de empezar a comparar, pongamos en contexto. La refrigeración en un PC es esencial, porque nuestros componentes en la esencia, el procesador y la tarjeta gráfica generan calor. Mucho calor. Si ese calor no se disipa, de manera eficiente vamos a tener problemas de rendimiento y estabilidad. En el peor de los casos, daños permanentes en el hardware. Y nadie quiere eso. Así que indaguemos en este mundo lleno de frescura y erotismo. Como yo he dicho antes, hay dos opciones. La refrigeración por aire y la refrigeración líquida. Pero ¿cómo funciona cada una? Bueno, pues la refrigeración por aire es la opción más común. Se basa en un disipador de calor, que es básicamente un bloque de metal con aletas que absorben el calor del procesador. Tiene uno o más ventiladores que soplan aire a través de esas aletas, para disipar el calor fuera de la carcasa. Por otro lado, la refrigeración líquida es un pelín más sofisticada. Aquí tenemos un depósito, donde se almacena el líquido, generalmente una mezcla de agua destilada y aditivos. Una bomba que distribuye este líquido por todo el circuito. Este líquido circula a través del tercer componente, los tubos. Pueden ser duros, hechos de plástico moldeable o blandos, hechos de silicona. Pero para seros sinceros, la diferencia es más de estética que de rendimiento. El cuarto componente que trajo es el o los bloques. Porque pueden ser dos. Que va pegado al procesador y o a la gráfica. Por ello, os pasa el líquido una vez enfriado y son los que enfrian los componentes. Este líquido absorbe el calor y lo pasa por unos tubos del radiador. De nuevo, los ventiladores enfrían el líquido. Vamos, que para comparar, funciona igual que un coche. Del radiador pasa nuestro primer componente, cerrando el bucle. La desventaja de la Custom es que es más complicada de montar por cantidad de piezas y necesidad de un mantenimiento más regular. Por ejemplo, el líquido suele cambiarse una vez al año o año y medio. Complicadito, ¿eh? Bien, ahora que ya sabemos lo básico, hablemos de las ventajas y desventajas de cada sistema. Respecto a la refrigeración por aire, el precio. La refrigeración de aire es más económica. Los coolers de aire, incluso los más avanzados, suelen ser más baratos que los sistemas de refrigeración líquida. Segundo, la fácil instalación. Instalar un cooler de aire es bastante sencillo. No necesitas preocuparte por fugas de líquido o por montar radiadores en lugares específicos de tu caja. Y tercero, menor mantenimiento. Una vez instalado el cooler de aire, apenas necesita mantenimiento. Solo asegúrate de limpiar el polvo de vez en cuando y cambiar la pasta térmica y listo. Pero, como no todo es perfecto, también tenemos desventaja. Y la primera es el ruido. Los coolers de aire pueden ser bastante ruidosos, especialmente cuando están funcionando a toda potencia. En verano es cuando más podemos traer este problema, ya que las altas temperaturas en el ambiente exigen más esfuerzo por parte de los ventiladores. Segundo, tamaño y espacio. Algunos coolers de aire pueden ser enormes, ocupando un espacio considerable dentro de la caja, lo que podría interferir con otros componentes. Puede hacer que sea incómodo cambiar algunos componentes, como la RAM, porque tapa y nos obliga a desarmarlo. Aunque hay modelos muy eficientes, la refrigeración por aire tiene límites en cuanto a la cantidad de calor que puede disipar, lo que podría no ser suficiente para CPUs de alto rendimiento. Vamos a ver ahora la refrigeración líquida. Empecemos con sus ventajas. Eficiencia térmica. Los sistemas de refrigeración líquida suelen ser más eficientes al disipar el calor, lo que permite mantener las temperaturas de la CPU más bajas, especialmente con procesadores muy potentes. Con esta refrigeración no tendremos que limitar el rendimiento de nuestro procesador por tener una mejor temperatura. Menor ruido. Dado que el líquido es más eficiente en la transferencia de calor, los ventiladores del radiador no necesitan trabajar tan duro, lo que reduce significativamente el ruido. Y a los que no nos gusta escuchar un avión cada vez que encendemos el PC, la verdad lo agradecemos enormemente. Estético. Seamos sinceros, las refrigeraciones líquidas, especialmente las personalizadas, se ven increíbles. Además puedes añadir iluminación RGB para darles ese toque extra y con los líquidos, acá lo uno más místico, pues el PC nos queda maravilloso. Aunque como dije antes, nada es perfecto y aquí también hay ciertas desventajas. La primera es el precio. Aquí es donde duele. La refrigeración líquida, especialmente los sistemas personalizados, suelen ser bastante caros. Incluso una refrigeración líquida O-IN-ONE o O-A-I-O normalita, suele ser más cara que los coolers de aire. ¿Por qué es una refrigeración líquida O-IN-ONE? La diferencia entre una líquida profesionalizada y una O-IN-ONE es muy simple. La O-IN-ONE, para abreviar A-I-O, es una versión simplificada de la anterior, ya que no contamos con depósito, además el bloque y la bomba van juntas encima del procesador. Estas están pensadas para ponerlas únicamente en el procesador y no en la tarjeta gráfica. Por otro lado, el radiador, los ventiladores y los tubos siguen permaneciendo prácticamente igual. Esta opción requiere un montaje mucho más sencillo y el mantenimiento es más esporádico, ya que el cambio de líquido se hace cada mucho tiempo, si es que se hace. Siempre os recomiendo revisar el manual de instrucciones. Por su simpleza, suele ser más común entre los usuarios de PC. Bueno, dicho ese, mis queridos, podéis continuar con este magnífico vídeo. ¡Hala! Instalación y mantenimiento Instalar un sistema de refrigeración líquida puede ser complicado, especialmente si es personalizado. Además, requiere purga y recambio de líquido periódicamente. Por otro lado, los sistemas A-I-O requieren menos esfuerzo a la hora de instalar y menor mantenimiento. Riesgo de fugas Aunque es raro, siempre existe el riesgo de fugas en un sistema de refrigeración líquida, lo que podría dañar componentes importantes de tu PC. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer las pruebas de rendimiento con cada una de las refrigeraciones en un ordenador con los mismos componentes. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Como siempre, la palabra mágica depende. Depende de lo que necesites. Si buscas una solución sencilla, económica y efectiva, para un equipo de gama media la representación por aire es más que suficiente. Pero si estás armando un equipo de alto rendimiento y te importa la estética, la eficiencia térmica y el bajo ruido, entonces la refrigeración líquida es el camino suco lento a seguir. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias a nuestros amigos de KidTech, ya que sin ellos no habría sido posible traeros este vídeo. ¿Qué tipo de refrigeración prefieres tú? Dímelo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos. No se había visto. Bienvenidos a un nuevo vídeo... Y así vemos que dentro nos mola más, ¿vale?